Presumos sí que siempre es importante y sobre todo en nuestro campo, que nos estaba costando un poco, afianzarnos aquí ante nuestra gente, pues la verdad que estamos todos muy contentos y tenemos que saber que aquí todos somos importantes y aportando cada día un poquito más, seguro que vamos a estar ahí. Hoy es faceta goleadora, ¿no? Por todo el partido. Hombre, siempre es bueno meter goles, faceta goleadora, un centrocampista no es todos los partidos y siempre se marca muy contentos, pero bueno, este equipo se está viendo que todos somos capaces de aportar goles, que eso para el equipo le viene muy bien y a seguir trabajando con humildad, seguro que vamos a conseguir el objetivo pronto y ya a partir de ahí, pues toda la alegría que le dimos a esta afición son pocas. ¿Desde cuándo no marcabas dos goles? ¿En arco marcaste dos goles aquella vez? ¿En arco dos cuatro? No, Marcelino. Marcelino marcó dos, ¿no? Eh, aquí contra, en Andaluza también, contra el corte de dama, ya hace tiempo esto, ya hace tiempo. ¿Y a quién se lo has dedicado? Pues primero a Jesús Casa, porque yo lo hacía tiempo esperando, y a mi padre, como siempre, que es un sufridor de ahí arriba. Estabas viviendo un buen momento ahora, ¿no? ¿Os sentís todos los protagonistas dentro del equipo, verdad? Eso es lo importante que tiene que tener este grupo, y yo creo que el veterano debe concienciar al resto de los chavales, de que todos nos tenemos que hacer sentir importantes, como se ha demostrado, porque hay una plantilla muy buena, trabajadora, y, aparte, muy miro. Y si seguimos este camino, pues creo que vamos a dar mucha alegría, pero no nos podemos desviar de ahí. Ha dicho Gigi que quizá el objetivo de algún rival puede ser a partir de ahora el propio equipo por sentirse ese vértigo. Ha dicho que el objetivo no permanece, pero nadie es capaz de que estando ahí arriba hay que luchar por la leguilla. Hombre, el vértigo para el futbolista yo creo que no tiene que tener alegría. Yo creo que el vértigo es bonito estar ahí arriba, sentirse futbolista, salir cada domingo y ser respetado por el contrario. A partir de ahí trabajar con la confianza y la alegría que te da estar ahí arriba, y la tranquilidad de que si se falla no pasa nada. También estamos abriendo una pequeña brecha ahí que es muy importante para nosotros, para trabajar con más tranquilidad si cabe. Tú has vivido muchas etapas en el Algeciras, Mario, incluso con ascenso, descenso y demás. Pero ¿esta es la más ilusionante de todas? ¿O la más especial? Para mí sí, creo que sí. Con Andaluza que tuvimos muchos problemas administrativos, hice junto muchas cosas, también era un equipo muy joven. Pero esta también es muy especial, muy especial porque hay chavales, como te he dicho, muy humilde, muy humilde, que llegan por primera vez, quieren ser futbolistas y se está demostrando que el que sale lo da todo. Y somos havesciristas y havescireños y se demuestra en el campo, que el sentimiento es, además hay un gran grupo humano también. Y eso hace si cabe más especial al año. ¿Alguna más? Vale.